todo listo perfecto bienvenidos todos a un nuevo vídeo esta vez de plantas versus zombies 2 el día de hoy estaremos jugando un evento aquí está misión épica de semillas premium diente de león juega con la planta destacada y consigue 50 paquetes de semillas de piñata premium wow eso suena interesante no vamos a ello quizás vaya a subir este vídeo mucho después o quizás lo suba el mismo día quién sabe pero hey tranquilos que si lo voy a terminar subiendo ok vamos a ver cómo dispara ok a mira dispara más de una línea entonces lo voy a poner como si fuera un junco eléctrico en la línea número 2 y en la número la línea número 4 la 1 la 3 y la 5 no lo ocupó ya que como veo que está disparando a 33 líneas pues chévere ok por suerte tenemos ese trebolador y vieron cuando activé el trebolador este diente de león perdió su cabello o bueno sus pelitos o sus plantitas como se diga bueno están habiendo demasiados zombies así que voy a activar esto congélalo todo oh sí bueno me falta un trebolador porque si no estoy a varios zanahoria ahí está trebolador en acción rayos este este se coló uf puede tener esa zombi a tiempo perfecto voy a congelarlos a todos trebolador trebolador activa te hay cuando activa el trebolador este los dientes de león se quedan sin cabello o sin pelitos o sin semillitas ah mira y recuperan sus semillas que bonito está súper kawaii el diente de león bueno yo opino eso no sé qué opinen ustedes pero a mí me parece bonito y tierno a ver vamos a ver su ulti que hace el diente de león con su ulti ok lanza bombas arriba y revientan a ok ok chévere vamos a dejar los calvos ahí está y se quedan calvos los dientes de león pero no se preocupen luego recuperan su cabellito correcto perfecto siguiente nivel sobrevive y protege las plantas en peligro correcto fácil hey justo son dos dientes de león nada mal nada mal ok a mí me gusta poner esto así más o menos acá entonces podemos poner esto más al frente para poder este o sea para que ellos disparen mientras más al frente lo ponga más rápido va a llegar la semilla hacia el oponente entonces más más daño le va a poder hacer o así funciona en mi cabeza ok ponemos esto por acá antes de que vengan las comadrejas ok rayos y centellas oh vaya 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 oh vaya uff eso estuvo cerca vamos a poner esto por acá para que cubra perfecto vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá también perfecto hey lo rompió rayos se comió una planta vamos a poner esto por acá rayos rayos y centellas chispitas voy a poner esto ahí otra vez para que cubra oh vamos no 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 voy a poner esto un poco más atrás entonces ahí está curamos bueno vamos relativamente bien bueno vamos relativamente bien vamos relativamente bien ley de la relatividad señores y señoras ley de la relatividad ok curamos acá con la papa infinita rayos se colaron no me había percatado bueno bueno ya está victoria para victoria oh si siguiente misión completada perfectamente continuemos vamos a poner esto por acá y esto por acá otro y muchos más pero en la primera línea no gracias o sea toda esta parte de acá no la voy a poner ¿por qué? ni idea si se escucha un sonido de fondo es un helicóptero que está pasando así que no no se preocupen hey justo tengo la mejora de esto tengo esto mejorado chévere oh vaya bueno entonces acá vamos 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 que si se puede plantitas utilizamos la mejora acá boom todo eso es congelado las tres líneas vamos a utilizar la ulti de la plantita esa el come piedras tendrá ulti ay no tiene ulti la come piedras o bueno eso he visto acabo de poner la ulti a la come piedras si no pasa nada oh vamos vamos a meter ulti vamos a congelar esas tres líneas congeladísimos congeladísimos los de acá también rayos un gigante adiós popo victoria para victoria oh si ok tercer nivel completado pasamos con el número 4 veamos que nos depara el destino ok parece que vamos a jugar con estos pequeños honguitos hey no mal piensen lo que acabo de decir ok tenemos esto controlado más o menos aunque hay una máquina ahí arriba así que va a ser un poco molesto vamos a poner esto para desactivar la máquina ok entonces activamos esto otra vez para desactivar las máquinas y activamos a los de los honguitos y todos los honguitos soplan al mismo tiempo ok 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 tenemos otra de estas acá congeladísima máquinas rayos eso no iba ahí a ver acá entonces botamos esto ah rayos otra vez lo puse ahí pongo esto pongo esto para congelar la máquina victoria victoria para victoria venga moneditas y bolsa de moneditas cuarto nivel completado pasamos con el último y quinto nivel para ya obtener nuestra recompensa venga ya a darle hey el buffon debo volver a eso ah mira parece que no tengo la mejora de esto así que congelado y duplicado congelado y duplicado que pasará si hago esto no pasa nada no ah si este lo su pelo sale volando cierto lo había olvidado entonces aún no voy a soplar su pelo congelado y multiplicado ahora creo que es un buen momento para soltar su pelo soltamos aquí su pelo otra vez y otra vez todos los dientes de león y activamos la ulti para recuperar su pelo inmediatamente congelado y multiplicado correcto perfecto pero quiero ¿a qué te refieres con con congelado y multiplicado lo que pasa es que tengo la mejora de esta plantita de acá que es el el frijol este y cuando lo pongo miren se pedorrea entonces congela lo que está ahí y para colmo se multiplica en 3 o 4 así que chévere puedo solo bastantes veces porque tengo la mejor activa vamos a soltar otra vez los dientes de león y explotamos todo que bonito mira como nieva esto vamos a hacerle que soltan su pelito ah chale pues no hubo suficiente tiempo sin embargo esto ya ha terminado venga piñata premium veamos que nos sale dentro y tenemos semillas para la planta de fuego que no tengo a la guardacelga al pomelo a esta planta que cuesta dinero y no la tengo a la hierbalupa ok chale no me salieron semillas de plantas premium bueno hasta aquí nomás estaríamos dejando el video del día de hoy hemos estado probando a nada más ni nada menos que diente de león espero que os haya gustado y si fue así no olvidéis dejar un buen pedazo de like suscríbanse si no estén suscritos activen la campanita para que si youtube les notifica cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo sin nada más que decir soy Kiron-san y nos vemos hasta la próxima sayonara